Mi nombre es Antonia Feliciano y vivo en la 4409, en el sector Periachis. Ahí desde que yo fui a vivir, yo ahí no tengo luz. Yo llevo 28 años ahí viviendo y mi esposo murió no hace mucho, esperando la luz y esperando la luz y la luz nunca llegó. Lo que pasa es que yo no vivo en comunidad, yo vivo rejada de la comunidad. Porque donde yo vivo es el sector Periachis, que la cajetera creo que es 2 kilómetros de Periachis. Aquí a Bucarabones son 2 kilómetros. Entonces ese trayecto nunca ha tenido luz. Entonces pues, por manos del alcalde nos decía que a la jato iba a poner la luz y la luz y nunca llegó. Me siento, porque ya yo soy una persona mayor, ya yo tengo 75 años y yo uso insulina y medicinas que necesitan frío. Ha tenido que cuando el vecino tiene la luz, pues yo las mando a poner en casa el vecino. Gracias. Gracias.